¡Estúpido! ¿Qué quiere llamar estúpido? Pues si hay algo que siempre ha caracterizado a Cristal Silva es su amabilidad, pero lejos de entrar a la polémica, el capi ha demostrado que con quien mejor se lleva en el programa matutino de Azteca es Cristal, quien también es considerada por el mismo público como una mujer alegre y con mucho talento en el matutino. Y es que otra de las cosas que ha comentado el público es que no quieren que ninguno de los dos conductores quede fuera de dicho proyecto, pues son los que le han dado vida al matutino en los últimos años, a pesar de los cambios tan drásticos que ha tenido la producción. Cabe mencionar que el capi no es la primera vez que hace bromas, pues se lo hace a varios de sus colegas, a quienes ha llegado a molestar en su momento, pues en ocasiones sí es muy pesado. ¿Tú qué opinas? ¡Haz tequila nota! No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videos. ¡Express Noticias, tu canal!